Cuando hablamos de un guerrero, cuando hablamos de un combatiente, nos inspira mucho la idea de los soldados que defendían a la iglesia, que defendieron Occidente. Pensemos en el gran Carlos Martel, Carlomagno, pensemos en el príncipe Sobieski, en Juan de Austria, los grandes defensores de la cristiandad. Nos gusta pensar en aquellos cruzados que defendieron la fe y que impidieron que Europa cayera en manos del Islam. Y nos gusta mucho esa iconografía, o sea, digamos, esas figuras, esas imágenes. Pero las, y me gustan a mí también, yo tengo mi propia imagen de San Miguel Arcángel con la espada y el pie encima del pecho del demonio. Pero los guerreros de Dios tienen muchas formas, muchas, muchas formas. Quiero contarles el testimonio de unos auténticos guerreros, digamos, físicos, de unos soldados de élite norteamericanos, que nunca creyeron que iban a encontrar personas mucho más recias, valientes y guerreras que ellos mismos. Los que me siguen a través de este punto de vista, tal vez recuerden que hace algún tiempo les hablé yo de un sacerdote extraordinario que está en proceso de beatificación y que yo quisiera que muy pronto fuera beatificado. Me refiero al venerable Aloysius Schwartz. Les conté la historia de cómo este sacerdote que nació de una familia muy pobre, de una familia alemana, en las afueras de la capital norteamericana, terminó siendo sacerdote, quería trabajar con los pobres, no se conformó con trabajar por los pobres. Él nació y se crió en un barrio muy pobre. Fue a Corea, comenzó a trabajar con los más pobres de los pobres inmediatamente después de la guerra de Corea, donde había una miseria espantosa. Ahora Corea es un país muy desarrollado, pero en esa época tenía zonas abandonadas y donde además los bebés eran abandonados en los basurales, en cualquier lugar. Y él creó este sitio de acogida, viajando a Estados Unidos, recogiendo dinero, y creó este sitio de acogida en Corea primero, que se llamaba Boys Town, o sea, la casa de varones, y después una para mujeres, Girls Town. Y él comenzó a dedicarse mucho a la de las Boys Towns y Girls Town, y se dio cuenta que este servicio no se podía hacer solamente con gente a medio tiempo, gente voluntaria, mucho menos con gente pagada, no porque no haya gente que merezca ser pagada, tiene personal pagado, administradores, distribuidores, proveedores, etc. Pero necesitaba una congregación, y así es como dio nacimiento a las hijas de María, una congregación muy creciente, muy exitosa en términos de vocaciones, y dedicadas a servir a niños abandonados, y además adolescentes abandonados, es decir, no solamente bebitos y hacerlos crecer, niños profundamente traumatizados, porque venían de familias, muchas tragedias, adolescentes que ni siquiera habían conocido una familia porque habían sido vendidos a redes de prostitución y de tráfico de personas, es decir, las personas con las más grandes heridas. Como conté en aquella ocasión, ustedes pueden ver en Preguntas de Fe cómo estas organizaciones fueron creciendo y creciendo y creciendo. En PreguntasdeFe.com pueden ver, buscar al padre Aloysius Schwartz, y este padre después fue invitado a Filipinas, efectivamente fue Filipinas el segundo lugar donde creció, encontró esta misma realidad de jóvenes, niños abandonados, creó allí también Boys Towns y Girls Towns, y al mismo tiempo consiguió muchísimas vocaciones, y uno de los siguientes lugares donde fundó, cuando ya estaba siendo afectado de la enfermedad de Lou Gehrig, esta enfermedad que lo iba paralizando poco a poco, y que él cada vez con mayor dificultad para poder caminar, luego con mayor dificultad ya totalmente amarrado, digamos, a una silla de ruedas, y con la dificultad de poder hablar, murió relativamente joven cuando estaba en el pico de este apostolado, él fue a México y aceptó fundar en México cuando le costaba muchísimo físicamente viajar, además porque él ya había hecho, digamos, su lugar de su vida, su amado, su amada Corea, y creó los Boys Towns y los Girls Towns, y ahí también creó y tuvo mucho éxito bendecido por Dios en las familias religiosas, es decir, en sus hijas de María, y allí creó una Boys Towns y Girls Towns, que se llama, pues, la Villa de los Niños, la Villa de las Niñas, y que están en lugares muy especiales, donde existen muchos de estos niños abandonados, traficados, abusados sexualmente, abusados físicamente, abandonados en basurales, abandonados en la calle, con historias tremendas, ¿no? y recientemente un autor norteamericano que aprecio muchísimo, porque él es el biógrafo del padre Aloysio Schwartz, su biografía es, digamos, un libro de mucho éxito, no la he visto en español, la leí en inglés, y no pude parar de leerla, de la vida heroica de este sacerdote ya fallecido, y, como digo, en proceso de beatificación. Pero él cuenta la historia de cómo todavía esta conexión que Aloysio Schwartz, siendo un sacerdote norteamericano, había creado entre norteamericanos, y para ayudar a estas villas de niños en los distintos países, comenzó a realizar un apostolado muy bello, ¿no? Los voluntarios que quieren ayudar a estas religiosas a sostenerlas económicamente y a sostenerlas además también con recursos, ha creado una idea maravillosa, ¿no? La historia trae a muchos guerreros norteamericanos que saben hablar español o que están dispuestos a ser acompañados a hablar en español, y cuando hablo de guerreros hablo de veteranos de guerra, ¿no? Y muchos de ellos que han visto los combates más terribles en Afganistán, en Irak, en la zona de Faluya, algunos han perdido parte de sus miembros, de sus piernas, de sus brazos, y que obviamente sufren tremendamente el PTSD, ¿no? O sea, el estrés postraumático, y que han encontrado una manera de reconciliarse yendo a esta villa de niños. Y donde, visitando México, recientemente este autor que le menciono, Kevin Wells, acompañó, como suele acompañar, varias veces al año a este grupo de guerreros, porque como hablan con niños que ellos también sufren de PTSD, pero de otro PTSD distinto, del trauma de las vidas que han vivido, fueron, llevan a estos guerreros norteamericanos, muchos de ellos de origen hispano, porque pueden hablar español, pero de todo tipo, ¿no? Y son combatientes de guerra premiados, ¿no? O sea, medallas de oro, medallas de bronce, Purple Hearts, o sea, corazones púrpura, por haber sobrevivido a grandes heridas, ¿no? Y con increíbles, increíbles historias de heroísmo, ¿no? Y son premiados porque no solamente han sobrevivido a la guerra, sino porque han arriesgado su vida para salvar a otros, han perdido, como digo, muchas veces la vista en uno de los ojos, un brazo, una pierna, más de dos brazos, y los llevan ahí para ir y animar a estos niñitos, a estos jovencitos que están en esta villa de los niños, ¿no? Son sobrevivientes de Faluya, de Ramadi, pero lo interesante es que cada uno de estos soldados se ha voluntariado, quiere ir allí, ¿no? Y el efecto que les produce ir a estos lugares y escuchar la historia de estos niños es completamente transformador para ambos, para los niños que están en estos hogares de las hijas de María, fundadas por el padre Schwartz, y también para estos soldados, porque uno de ellos le decía al autor de esta nota, a Kevin Wells, al autor de esta historia que les cuento, que, mira, nunca he visto tanto sufrimiento y tanto PTSD emocional y espiritual. O sea, ellos no han sufrido el horror de las bombas físicas, el horror de ver a otros amigos morir, de haber tratado de rescatar cuerpos completamente calcinados de los horrores de la guerra. Y dice, mira, cuando nosotros llevamos heridas morales, esa es parte de las pesadillas que son tan traumáticas con el PTSD, pero cuando vamos y escuchamos a estos niños que han venido de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Durango, o sea, básicamente de distintas partes, y que ellos se sienten emocionados, estos chiquillos, cuando ven a estos goliaths norteamericanos, estos enormes soldados, que ellos saben que son héroes de guerra y se sienten emocionados de ver a lo que para ellos son héroes en vida. Y, sin embargo, dice que de pronto todos estos soldados se dividen en grupos con estos muchachos y comienzan a compartir sus historias, comienzan a compartir sus historias. Y es increíble la sintonía, la profunda sintonía que se genera entre quienes han sido víctimas de los PTSD físicos y psicológicos y de quienes han sido víctimas de PTSD morales. Y se genera no solamente una gran mutua admiración, sino una enorme esperanza por ambos lados. Es decir, muchos de los jóvenes dicen, muchos de los niños de los jóvenes dicen, caramba, hay personas que yo admiro, que yo he visto a ellos como grandes soldados, que siempre los he visto como los muñequitos de G.I. Joe que nos regalan, que nos donan, de los soldados que vemos en las películas de héroes. Y, por otro lado, estos soldados dicen, cuando yo creía que yo había sufrido probablemente los peores sufrimientos que un ser humano puede sufrir, veo que estos niños, o sea, porque yo fui como un adulto, muchas veces muy joven, pero niños que son capaces de haber sobrellevado todos estos dolores, todos estos sacrificios, o sea, aquí el guión se revirtió. Nosotros habíamos venido a contarles a estos niños para inspirarlos con nuestras historias y terminamos nosotros siendo inspirados por estas historias. Entonces, se armó esta solidaridad creciente donde, de pronto, estos soldados que han sufrido PTSD y cualquiera que sabe de quiénes son tropas de élite, a ellos no les gusta hablar de estas cosas. Quien conoce a un soldado veterano que ha pasado por situaciones extremas de guerra, no les gusta hablar de estas aventuras. Y, es más, muchas veces la forma de reconocer a alguien que pretende haber sido Navy SEAL, haber sido tropas Delta, etc., y que son farsantes, que se visten o uniformes, etc., y son farsantes, es porque precisamente les encanta ir contando por todos lados las cosas por las cuales pasaron. Pero los verdaderos veteranos de guerra no son así, por el contrario, son completamente refractarios a contar las historias y solamente las cuentan en grupos de veteranos que se reúnen como se reúnen, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos para hablar de sus situaciones porque saben que solamente alguien que ha sufrido como ellos va a ser capaz de entenderlos. Bueno, la solidaridad que se generó entre tanto estos niños y adolescentes que han sufrido tanto en la calle, en sus hogares de donde fueron abandonados, donde tuvieron que salir y escaparse, de padres drogadictos, de papás alcohólicos, de mamás que los vendían para prostituirlos, de tal manera que así podían comprar más drogas, de niños que habían sido encontrados en la calle y que lograron a duras penas escapar circuitos de traficantes, de seres humanos, de abusadores sexuales, de forzarlos a vender y a traficar drogas. Es decir, historias de horror, hermanos, historias de horror de niños que han estado teniendo que sufrir esto, niños y niñas, a los 5, 6, 7 años de edad, cuando no antes. Entonces, estos guerreros norteamericanos que iban de voluntarios, que van y que siguen siendo, siguen yendo, gracias a Dios, de voluntarios, dicen, acá se volteó totalmente el cristerio. Y ellos dicen, mira, nosotros fuimos como excombatientes, personas, digamos, altamente desarrolladas en prácticas de guerra, en instintos de guerra, en extraordinario estado físico, incluso los que hemos perdido algunos miembros. Íbamos a, de alguna manera, a entrenar a estos chiquillos, a decirles, mire, es posible salir adelante a pesar del sufrimiento. Y todos de pronto descubrimos, porque todos estos guerreros norteamericanos, los voluntarios son católicos, son creyentes, son cristianos, dicen, de pronto, cuando nosotros creíamos que habíamos experimentado los sufrimientos de Cristo en la cruz y los hemos experimentado por tanto sufrimiento, vimos que estos niños eran los auténticos Cristos crucificados y que en muchos casos habían sufrido tantas veces y por tanto tiempo en sus cortísimas y jóvenes vidas que ellos habían sido crucificados una y otra y otra y otra y otra vez. Y dijeron, para nosotros, estos niños se convirtieron en esas hermosas vitrales de las catedrales que tienen esta belleza única en la que no solamente vemos los misterios de Jesucristo, sino que los vemos iluminados por la luz que los atraviesa. Y lo curioso es que cuando a los niños y a los jóvenes se les preguntaba esto, ¿cuál había sido la experiencia de escuchar a estos hombres y decir, mira, nosotros creímos que nuestros héroes, que estos gringos grandotes y fuertes en realidad han sufrido como nosotros y entienden nuestro sufrimiento y no vienen a decirnos, no te preocupes, tú vas a salir adelante. En realidad vienen a decirnos, mira, el sufrimiento es algo que nos acerca a Jesucristo. Es algo que nos acerca a Jesucristo y tú, porque sigues a Jesucristo, porque eres un niño, porque eres un joven, porque eres una joven, un adolescente que estás siguiendo a Jesucristo, estás por el buen camino, estás por el camino que te va a llevar a la sanación. Pero, ¿quiénes son los auténticos autores que hacen esto posible? ¿Quiénes son las verdaderas heroínas de esto? Las hijas de María, estas religiosas que se levantan más temprano que cualquiera, que han sido entrenadas, insistidas, insistentemente por su fundador, el padre Aluísio Schneider, que de Dios goce y que Dios permita que la Santa Madre Iglesia lo reconozca pronto como un beato y luego como un santo. vivan pobremente, vivan pobremente, vivan austeramente y sobre todo no se acostumbren al sufrimiento humano. Abran el corazón amoroso y materno para que estos niños que no tuvieron madre, que no tuvieron padre, reciban a través de ustedes el amor maternal de la Santa Madre Iglesia, el amor maternal de la Santísima Virgen María y el amor maternal de la Santísima Trinidad. Y recordemos aquí que el mismo Jesucristo utiliza imágenes de la maternidad cuando dice como quisiera ser como una gallina que pone sus pollitos debajo de sus alas. O el Antiguo Testamento los numerosos pasajes que dicen como una madre amamanta a su hijo, como una madre ama a su hijo Dios tiene ese amor por supuesto que es un amor paterno que nos conduce pero es un amor materno también en su ternura. Y el autor de esta historia dice que se volvió a reunir con los soldados que habían regresado a los Estados Unidos y les preguntó bueno qué les pareció esta experiencia y él dice mira ahora tengo una idea muy distinta de lo que significa ser un guerrero. Cuando conocí a un niñito llamado Rodrigo que tenía nueve años y que dice que una vez un día se acostó junto con sus papás profundamente y profundamente buenos y bondadosos y que amaneció viendo que su mamá tenía la garganta completamente abierta de un cuchillazo y que su papá estaba colgando de una cuerda en un ataque de locura asesinó a su madre y se colgó y se suicidó y que ya era huérfano a los seis años y que no sabía qué cosa hacer porque era hijo único y que tuvo que salir a la calle y ser abusado y explotado yo entendí que este era un nuevo guerrero y que había logrado ser un nuevo guerrero con una nueva actitud positiva y optimista ante la vida gracias a la evangelización de esta religiosa cuando conocí a a Khalid un niño que no recuerda otra cosa que haber sido golpeado brutalmente por su madre porque no traía suficiente dinero para que la mamá madre soltera pudiera seguir consumiendo alcohol y drogas y que ahora son personas que tienen futuro que que a los que ahora a los 17 años ya es un estudiante con futuro que después de haber sido reclutado para asesinar gente y que ahora si no fuera por las religiosas no hubiera podido escapar de las bandas y son historias tras historias y tras tras historias y todas todos los los soldados norteamericanos decían si no fuera por estas monjitas si no fueran por estas monjitas solo las monjitas han podido convertir a estos niños en verdaderos titanes dicen que es lo que realmente nos ha cambiado no que es realmente lo que nos ha cambiado a nosotros y nos ha traído esta profunda paz que ninguna terapia nos hubiera podido traer yo sé lo que es dice uno de estos veteranos norteamericanos yo sé es cada minuto de cada día en la que estos niños son amados y son cuidados por estas religiosas cada minuto en los cuales estos niños son recordados de que Jesús los ama a pesar de todo por lo que han pasado son los crucifijos que están en las paredes son las imágenes religiosas que están adornando los lugares donde se mueven son la profunda atención la profunda reverencia que reciben en cada momento de su vida son los rosarios que son rezados por todos en cada noche son las misas a las cuales atienden con tanta devoción él dice ahora he entendido quienes son las guerreras más valientes de todas las hijas de María ellas son las mejores soldados de Dios que tengas un buen día de Dios de Dios a las Amin ¡Gracias!